Ratia y hoy nos acompaña, como hemos venido anunciando, Hidoya Mendía, Secretaria General de los Socialistas Vascos. Hidoya Mendía, ¿qué tal? Muy bien, Egunon, muchas gracias. Los socialistas están en boca de todos, ¿eh? Cuando hablamos de política. Bueno, yo creo que jugamos un papel central, un papel central en Euskadi, en la política vasca, y un papel central también en todo lo que ocurra a nivel de política española, porque somos el primer partido de la oposición en el Congreso, y cualquier acuerdo que quiera suponer un avance para el conjunto de la ciudadanía española pues tiene que pasar por el Partido Socialista Obrero Español. Así que sí, estamos en el meollo de todo. Bueno, de todas formas, hoy mismo se conocen ya los datos del sociómetro vasco y, bueno, no hay repunte en cuanto a número de parlamentarios. Aunque sí podría haber novedades, digo, si se hiciera uno en el imaginario de la composición con el socio de gobierno, porque el PNV sí que recuperaría un escaño, ¿no? Con respecto a lo que... Bueno, yo creo que es muy pronto para hacer valoraciones, ¿no?, electorales. Yo creo que la suerte que tenemos ahora, ¿no?, si no ocurre nada extraordinario, es que tenemos por delante dos años, dos años, para hacer política y poner las prioridades de los ciudadanos en las prioridades del gobierno, que es lo que yo acordé con el Partido Nacionalista Vasco, con el Endakari Urcullu y con Andoni Ortuzar, presidente del PNV, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Yo, hombre, evidentemente aspiro a que mi partido en las próximas elecciones, no solo en las autonómicas, sino también en las municipales y forales, mejoremos nuestra situación y subamos en porcentaje de votos y también en representación. Pero, como digo, creo que tenemos que aprovechar estos dos años para dedicarlos de lleno a las prioridades de los ciudadanos y sus problemas. ¿Pero qué tendría que pasar para que el PSOE volviera a tener, en este caso, digamos que la aceptación de las bases, la aceptación de los votantes, para crecer fundamentalmente? Yo creo que lo primero que tiene que conseguir el PSOE, y para mí es mi preocupación máxima y yo pondré todo de mi parte para conseguirlo, es unidad dentro del partido, que es justo lo que nos ha faltado. Y los ciudadanos cuando ven a los partidos con ruido interno, tienen dificultades para confiar su voto en ellos. Y, de hecho, se ve que muchos de los votantes tradicionales socialistas no nos han sido infieles con otros partidos, es que se nos han quedado en casa. Luego, en fin, lo bueno y lo malo de este análisis es que dependemos de nosotros mismos, de las decisiones que tomamos, que tomemos y de acertar. Pero, fundamentalmente, como digo, yo creo que el objetivo prioritario para el Partido Socialista es recuperar la unidad. Y eso pasa por realizar unas primarias, que es lo que estamos preparando ya en el partido, porque haya diferentes candidatos y candidatas, con proyectos, con contraste, pero, sobre todo, con una voluntad clara de que, al día siguiente, todos tenemos que estar detrás de quien gane esas primarias, para, en definitiva, poder ganar el gobierno y cambiar las cosas. Yo le preguntaba por Euskadi, pero ya he visto que ha trascendido rápidamente. Sí, al final todo está unido. Ha ido al general, todo está unido. Sí, todo está unido, sí. Inevitablemente, hoy en día, cuando leemos la prensa, cuando vemos la tele, los informativos, la gente no diferencia entre el Partido Socialista de Euskadi y Doña Mendía, Partido Socialista Obrero Español, y la situación general, ¿no? Así que yo aspiro a eso. Y trabajaré por eso. ¿Y cree que va a ser capaz de aguantar el Partido Socialista, no ya digo la presencia de la gestora, sino un proceso tan largo como el que parece que va a darse, porque todavía no hay fecha convocada para nada? Sí, sí, el partido aguantará y estoy segura de que va a responder bien, porque los militantes están muy movilizados, muy interesados y preocupados al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que esa es una buena actitud para el debate y para, bueno, confrontar los proyectos y salir adelante. Y hemos tenido muchas en el pasado y hemos salido siempre, así que de esta también saldremos. ¿Pachi López y Pedro Sánchez se han precipitado a la hora de meterse en este fregado? No, yo creo que han sido dos personas que, con honestidad, pues han decidido dar un paso al frente, sabiendo que tienen un horizonte claro, que es el mes de junio el Congreso, un poco antes eran las primarias de secretario general, no han querido ocultarse y van de cara, ¿no? Y a mí, yo, en fin, agradezco la valentía, la honestidad y la claridad con la que uno y otro están defendiendo sus proyectos de partido y su proyecto de país. ¿Le ha hecho una faena a Pedro Sánchez a Pachi López? A mí no me parece. Yo creo que Pachi López, entiendo que tomó una decisión difícil cuando decidió dar el paso al frente y Pedro Sánchez, igual también, tampoco habrá sido una decisión fácil para Pedro el dar un paso al frente y presentarse a las primarias, ¿no? Y creo que, bueno, se están esforzando en explicar a los militantes del partido qué idea tienen de proyecto de partido, ¿no? De cómo organizamos el partido por dentro para lograr mayor participación de la militancia y también qué proyecto de país, ¿no? Desde lo económico, desde lo territorial, que en España es muy importante lo territorial, sobre todo teniendo en cuenta el conflicto político que tenemos en Cataluña, ¿no? Al que hay que darle una solución. Los socialistas siempre hemos puesto soluciones encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, creo que el tiempo apremia y a Cataluña hay que ofrecerle puertas de salida. Por ejemplo, la que ofrecía ayer Pedro Sánchez, hablando de la plurinacionalidad, hablando de la modificación de algo que los socialistas nunca han querido, la modificación del artículo 2 de la Constitución. Bueno, mi posición es de sobra conocida y yo la he defendido, a diferencia de Pedro, que es ahora cuando ha empezado a hablar de la plurinacionalidad y desde una región como Euskadi, pues se puede agradecer. Yo siempre he defendido que Euskadi es una nación, y lo hemos defendido los socialistas vascos, lo tenemos escrito en el Parlamento Vasco. Creo además que la Constitución vigente también define a Euskadi como una nacionalidad y nacionalidad y nación vienen a ser lo mismo en derecho político, en derecho constitucional. Así que, bueno, con mucha dificultad hay que decir que Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando era secretario general, en aquel documento que se le llama el famoso documento de Granada, donde el Partido Socialista hace una apuesta por una reforma federal de la Constitución, habla de que Granada es un punto de partida, ¿no? Fue difícil, pero fue un acuerdo de todos los socialistas españoles vivieran donde vivieran de todos los secretarios generales de aquel momento por decir que Granada es un punto de partida, ¿no? Bueno, yo creo que eso es importante. Igual lo que sorprende es que Pedro Sánchez está haciendo esas propuestas ahora y no las hiciera cuando era secretario general, es decir, que se bloqueara en ese terreno. Bueno, tendrá que ser él quien explique por qué ha cambiado de posición, ¿no? Por qué defendía antes unas cosas y ahora defiende otras. Yo como militante sé lo que he defendido en cada momento y sé por qué lo he hecho, ¿no? Y siempre he sido coherente en ese sentido. A mí me parece que Euskadi es una nacionalidad en la Constitución actual y yo apuesto porque en la reforma del Estatuto y en una futura reforma de la Constitución, bueno, se avance en ese sentido. Es un problema que está resuelto dentro de la Unión Europea, en el Consejo de Europa, en el mundo hay miles de naciones y solo unos pocos cientos de estados, ¿no? Bueno, pues eso está bastante claro y los socialistas vascos siempre lo hemos defendido así. ¿Pasa que el tema de Cataluña igual no se resuelve tan fácil, no? Porque en Euskadi, bueno, todavía igual estamos con margen de maniobra, pero en Cataluña yo creo que llegada a este punto, ¿cree que se va a solucionar simplemente con ese reconocimiento? No, yo creo que el problema que se ha generado en Cataluña de incomunicación política y de interlocución entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña durante los últimos años ha empeorado muchísimo la situación y no es algo tan sencillo como decir que Cataluña es una nación, no. Va mucho más allá, evidentemente, porque hay una larga lista de desafectos entre los catalanes y el Gobierno de España se sienten maltratados, en fin, y eso ha calado muy hondo en el sentir de todos los catalanes voten lo que voten, ¿eh? Porque lo curioso es eso, que votantes del PP, votantes de socialistas, votantes de ciudadanos y votantes nacionalistas en Cataluña todos sienten que no se sienten queridos por el resto de España, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? El desafecto que... y es lo que hay que combatir. Por eso nosotros siempre hemos puesto encima de la mesa, desde el Partido Socialista catalán hasta el PSOE, una propuesta, una puerta de salida al problema de Cataluña para que los ciudadanos catalanes vean que queremos seguir viviendo con ellos, que queremos seguir juntos, ¿no?, para encarar juntos los retos del futuro. Por eso nosotros hicimos esa propuesta de reforma de la Constitución y por eso creemos que Cataluña merece un trato, bueno, que tiene unas singularidades que hay que reconocer y que pueden servir como puerta de salida a esa situación en la que está abocada la sociedad catalana. Porque, claro, lo grave de los catalanes es que tienen los mismos problemas que tenemos en el resto de España, incluso en algunos aspectos muchísimo más graves, ¿no? En temas de educación hay colegios que están en barracones, hospitales con plantas cerradas, personas que, bueno, no tienen asistencia social cuando se encuentran en los últimos años de su vida y cuando se acercan a la ventanilla de la administración para pedir ayuda de sus políticos, estos les responden, ahora no podemos atenderte, vuelve cuando seamos independientes. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Te estás olvidando de los problemas diarios de tu gente para emprender un camino hacia no se sabe dónde que lo único que va a conducir es a un choque de trenes, ¿no? Por eso creo que es muy importante poner propuestas concretas y empeñarnos en que las instituciones dialoguen y dialoguen sobre cosas concretas, claro, porque dialogar para nada, ¿no? O sea, que yo de dialogar hasta el amanecer que conocíamos aquí en Euskadi, pero que sea un diálogo de sordos, ¿verdad? Pues no sirve de mucho. Bueno, el otro día decía un significado responsable del Partido Popular que el gobierno está dispuesto a hablar de todo, excepto de, con lo cual ya no era de todo, ¿no? Por ejemplo, el referéndum, porque ¿no sería bueno que se conociera realmente la opinión de los ciudadanos catalanes? Más allá de las mayorías que dan los partidos. Pero, ¿qué conseguiríamos con ese referéndum? ¿Conseguiríamos que al día siguiente los problemas de los catalanes se solucionasen? ¿Conseguiríamos tener más claro si el camino para solucionar el problema de Cataluña es la independencia? Mira, ¿qué haces con el 49% que no está en la mayoría que ha ganado, que es un 51%? Es que no solucionas los problemas, tienes los mismos problemas, incluso peores, porque yo es que me gusta mucho seguir la política británica, ¿no? El Brexit es, a mí me parece, un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo una pregunta binaria de sí o no, es decir, ¿quieres ser independiente de la Unión Europea, sí o no? Y responden todos, sí, queremos salirnos de la Unión Europea. Y al día siguiente están con los mismos problemas, incluso más graves, y con un horizonte que no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Yo no quiero eso para Cataluña, no lo quiero para Euskadi, no lo quiero para España, ¿no? No sé, yo creo que la política está para resolver los problemas. Los políticos no podemos nunca sustraernos a nuestra responsabilidad, que es acordar, debatir, acordar, consensuar y proponer eso que hemos alcanzado entre los políticos a que los ciudadanos lo refrenden. Oye, igual te dicen que no les gusta lo que has acordado. Bien, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, es que si no, ¿para qué estamos, no? No, es que en el ejemplo que me ha puesto Británico se ha saltado una votación, que es la escocesa, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pero en el caso de la política británica con Escocia, está claro que la constitución del Reino Unido es diferente a España, no tienen una constitución propiamente dicha y sus leyes, bueno, permiten, y el gobierno de Londres pactó con el gobierno de Edimburgo hacer esa consulta. No, le digo, porque como estamos ahora hablando de reformas constitucionales también... Sí, pero yo recuerdo que el líder del Scotties National Party visitó Euskadi y recuerdo que decía que si ellos tuvieran el concierto económico que tenemos los vascos, no estarían interesados en absoluto en tener la independencia, porque ellos en el fondo lo que querían y lo que siguen queriendo es poder tener el manejo de la riqueza que genera los pozos petrolíferos que hay en el Mar del Norte, que territorialmente diríamos pertenecen a Escocia más que a Inglaterra o a Gales, ¿no?, a Irlanda. Y por lo tanto él lo que reivindicaba era, oye, tener la capacidad de gestionar mis recursos económicos, que es justo lo que tenemos en Euskadi. Es que justo nuestro autogobierno, el vasco, es un autogobierno muy singular en el conjunto de la Unión Europea. Yo diría que somos los únicos que tenemos esa capacidad de gestionar el 94% de los ingresos que percibimos. Es decir, de cada 100 euros que se recaudan en Euskadi, 94 gestionamos los vascos, se quedan en Euskadi, ¿no? Claro, esa capacidad no la tiene nadie. Tenemos capacidad fiscal, que es la mejor herramienta para distribuir la riqueza, para generar igualdad, oportunidades, que es el debate que también tenemos aquí pendiente ahora en Euskadi, ¿no? Valorar la reforma fiscal que hicimos hace tres años, que ha dotado de recursos en tiempos, bueno, pues de dificultades económicas, pero ha dotado de recursos al gobierno vasco y a las diputaciones. Y ahora tenemos que valorarla y ver cómo mejoramos la fiscalidad, no cargando siempre sobre los mismos, lógicamente, ayudando también a que los pequeños empresarios puedan generar empleo y generar riqueza. Y que, bueno, pues eso que siempre se dice, pero que es verdad, ¿no? Aquellos que son más fuertes, que más dinero ganan, bueno, que sean los que más aporten, ¿no? No solo en la parte de las personas, sino también en la parte de las empresas. Bueno, eso luego a la hora de configurar unos presupuestos como los que se van a presentar en el día de hoy, bueno, pues es clave determinante, ¿no? Totalmente. Es que en Euskadi siempre ponemos en valor los servicios públicos que tenemos y el colchón social del que nos hemos ido dotando, ¿no? Con un derecho a la vivienda, la renta de garantía de ingresos. Pero claro, si queremos tener esos servicios públicos, tenemos que también tener unos presupuestos, unos impuestos a la altura de esos servicios públicos, claro. Porque a mí me llama mucho la atención escuchar a algunos líderes de algunos partidos políticos vascos, ¿no? Decir que estamos muy orgullosos de los servicios que tenemos, ¿no? Pero queremos tener unos impuestos como si estuviésemos en Sudán, con todos los respetos al estado de Sudán, ¿no? Entonces yo, si quiero ser como Dinamarca, pues tendré que acercarme a las tasas impositivas de Dinamarca. Es inevitable, es así. Y ese es el debate que tenemos que hacer en Euskadi. Es decir, ¿qué Euskadi queremos? ¿Con qué servicios queremos? ¿No? Y por lo tanto, ¿qué impuestos necesitamos para financiar todo eso? Bueno, pero el debate va incluso más lejos, ¿no? Porque yo le preguntaría, hoy mismo se van a poner sobre la mesa unos presupuestos de 11.000 millones aquí en Euskadi. ¿Y por qué se discute siempre sobre 500 millones, que son los de ayudas y renta de garantía de ingresos, y no sobre los 10.500? Bueno, yo no sé quién discute sobre eso, ¿no? Es que parece que están siempre puestos sobre la lupa, ¿no? Bueno, es que hay algún partido político que lamentablemente ha tratado de hacer ventajismo político con el tema de las ayudas sociales, ¿no? Y a mí me parece que los servicios públicos a mí me parecen una inversión, no un gasto. Yo siempre lo he dicho así, la sanidad y la educación son una inversión, no son un gasto. Y la renta de garantía de ingresos ha demostrado ser un modelo que funciona muy bien en Euskadi, es decir, ha permitido que mucha gente no caiga en la pobreza extrema, que pueda vivir con una cierta dignidad, dotarle de oportunidades. Y además, que en Euskadi también, es falso eso que dicen que la gente que está en la renta de garantía de ingresos no se moviliza para el empleo, porque aquí en Euskadi tenemos unos índices de desempleo menores que en el resto de España, donde no tienen un sistema como el nuestro. Luego, no es cierto eso de que la gente que percibe la renta de garantía de ingresos no quiere trabajar, eso no es cierto, ¿no? Pero se dicen tantas y tantas cosas, ¿no? Que no son ciertas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por darle sostenibilidad a nuestro sistema y garantizar a las generaciones venideras que van a poder tener una pensión digna. Que el Estado, la comunidad autónoma vasca, va a ayudarles cuando lo pasen mal, porque va a tener una renta de garantía de ingresos, que va a tener una sanidad pública con una buena cartera de servicios y que sus hijos van a poder estudiar en la escuela pública, en la universidad pública, con unos niveles altísimos de calidad y que le van a generar igualdad de oportunidades. En definitiva, de eso se trata, ¿no? De darte igualdad, generarte oportunidades en la vida. Y al mismo tiempo tenemos la obligación, como gobierno también, de generar riqueza, porque si tú generas riqueza en el país, luego puedes distribuirla a través de los impuestos. Así que tampoco nos podemos olvidar del tejido económico, del tejido empresarial, que son los verdaderos generadores de empleo. Porque luego también hay otros partidos que parece que todo quieren que se haga desde lo público y que todos los empleos que se generen en Euskadi sean empleos públicos. El empleo público es muy importante, sí, pero no es todo el empleo que se debe generar. Y lo que tenemos que hacer es generar buenas condiciones de empleo con salarios dignos también en el sector privado, ¿no? Que es donde se producen las grandes desigualdades. Antes, cuando estaba hablando precisamente de la renta de garantía de ingresos, claro, el Partido Socialista está en el gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Asume, por lo tanto, las decisiones de gobierno, como tiene que ser, ¿no? Pero, claro, porque en torno a la renta de garantía de ingresos está el famoso debate de ese 8% de subida que los socialistas forzaron también al Partido Popular a aceptar para el salario mínimo interprofesional. Y ese era siempre, o al menos había sido hasta la fecha, digamos que el punto de equilibrio para subir la renta de garantía de ingresos. Y aquí no se ha hecho de repente. Bueno, fue primero una decisión compartida en el seno del gobierno por el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y en segundo lugar, el Partido Socialista Obrero Español defiende y sigue defendiendo que el salario mínimo interprofesional debe seguir subiendo. Es decir, la subida que hemos hecho, que siendo muy importante, del 8%, no es suficiente y nosotros queremos que siga acercándose a la media de la Unión Europea porque creemos que es lo que se necesita. Pero ese 8% que hemos conseguido subir el salario mínimo interprofesional no es una subida que se va a generar en el conjunto de la masa de los trabajadores en España, ¿verdad? Porque seguramente a ti no te van a subir el 8% el sueldo y seguramente a muchos de los oyentes que nos escuchan ahora atentamente tampoco les van a subir el 8% a la pensión, ¿no? Si son pensionistas o el 8% el salario, ¿no? Por lo tanto, creo que las cosas hay que ponerlas en sus justos términos. La renta de garantía de ingresos, que en Euskadi es la única comunidad autónoma que está referenciada al salario mínimo interprofesional, ha estado congelada prácticamente en estos últimos años y lo que hemos hecho ha sido subirla con respecto al IPC, que es lo que hay que hacer. Y creo que lo importante en el tema de la renta de garantía de ingresos no es tanto la subida de si se hace o no se hace, en qué cuantía se hace, y se va a hacer porque la renta de garantía de ingresos se va a revalorizar según el índice de precios de la vida, ¿no? Lo que tenemos que pensar es todas esas personas y unidades familiares que no están contempladas ahora mismo dentro del universo de las ayudas sociales y sin embargo hacen muchísimos esfuerzos por sacar adelante, por ejemplo, yo pienso siempre en los pensionistas, ¿no? Que ayudan a sus hijos y a sus nietos que han perdido el empleo y que les dan de comer en su casa o les dan de cenar o les pagan incluso facturas, ¿no? Bueno, esa gente, ¿por qué no puede estar también en el universo de las ayudas sociales, no? O esas familias monoparentales que mayoritariamente son mujeres que llevan cargas de sus hijos a cuestas y que perciben muy poco por los hijos y ellas tienen una carga superior a los matrimonios, ¿no? Porque son ellas solas las que tienen que hacer frente a todo. Bueno, quizá tengamos que pensar mucho más en eso que en subir el 8% o no, ¿no? Si se sube el 8% o el 1,5% o el 1,9% como se va a subir la renta de garantía de ingresos, eso es más importante y darle sostenibilidad al sistema, es decir, garantizar que esta renta llega a todos los que necesitan una ayuda y que llega y va a llegar ahora y va a llegar dentro de 20 años, claro, porque yo no quiero que mis hijos no puedan tener también esa posibilidad de tener un colchón social y de solidaridad, ¿no? Por cierto, ¿cree que esa renta...? Yo hago entrevistas que para hacer un melódromo, porque voy a volver a hablarle porque Pedro Sánchez planteaba ayer una renta mínima, ¿no? Que es más o menos lo que podría ser equiparable a lo que podemos tener en Euskadi lo planteaban también otras formaciones políticas, por cierto. ¿Cree que es posible? No lo sé. ¿Cree que es deseable para el resto de las comunidades que ya tenga? Creo que la propuesta la tendrá que explicar él porque creo que él me ha parecido entender que iba por una renta universal Una renta universal, sí No lo que tenemos en Euskadi No, 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 una renta universal Nosotros creo que en Euskadi lo que tenemos es que aquellas personas que son trabajadores pobres o que son pensionistas que no tienen un umbral de dignidad con sus pensiones o aquellas personas que no tienen absolutamente ningún ingreso tengan un ingreso o digno porque se le complementa o digno porque se le da la renta de garantía de ingresos íntegramente y se le garantiza la vivienda En España el PSOE ya en las últimas elecciones en las que Pedro Sánchez se presentó de candidato programa electoral y creo que es lo que está trabajando el PSOE además en el Congreso de los Diputados con otras fuerzas políticas para sacarlo adelante es un ingreso mínimo vital para todas aquellas familias que en España no perciben ningún ingreso que son muchos millones de familias que no perciben absolutamente ningún ingreso porque el PP en concreto ha cambiado también todas esas ayudas que habían en el desempleo cuando tú estabas en el umbral por ejemplo a la jubilación y te han rescindido el contrato, te han despedido y tú te quedas en la calle sin ningún ingreso y te dicen bueno cuando cumplas 56 años empezarás a cobrar esa prejubilación ¿Y hasta entonces qué hago? ¿De qué vivo? Bueno hay millones de familias españolas, entonces a esos hay que darles y para eso yo creo que se puede sostener ¿Y una renta de ciudadanía es una renta universal? ¿Sería posible? A mí me parece complicado, yo creo que es un debate que se puede tener pero tal y como están las cuentas en España y la economía en España creo que lo que tenemos que hacer es ayudar efectivamente a las personas que no tienen ningún ingreso, que es lo urgente y ayudar a encontrar un empleo digno a los jóvenes a los mayores de 45 años que tienen muchísimas dificultades y a las mujeres, que somos las que más dificultades tenemos a la hora de encontrar empleo, en eso nos debemos de centrar y evidentemente los cambios económicos que se van a producir en los próximos 10 años nos llevarán a hacer muchas reflexiones sobre el empleo y sobre cómo garantizamos unos umbrales de dignidad pero yo lo de la renta básica universal todavía me parece que está muy en el debate teórico y en el debate teórico tiene que existir ese debate tenemos que estar los partidos en ese debate y tenemos que reflexionar pero en la política práctica, en la de dar solución a los problemas de la gente, creo que el camino que está demostrando ser acertado es el camino que tenemos en Euskadi, la renta de garantía de ingresos para los que no tienen ningún ingreso y en España lo que se le llama el ingreso mínimo vital No, estaba pensando también que no sé si Pedro Sánchez se está acercando a las posiciones de Podemos o está haciendo leguños a Podemos y cree que con esos planteamientos va por ese terreno Bueno, parece que sí, lo que apuesta claramente es por una alianza entre partidos de izquierda, con Podemos, con Izquierda Unida y bueno, pues sus discursos, eso es lo que está defendiendo, sí ¿Se ha dado cuenta que no le preguntó por su candidato? Yo de momento no tengo candidato Escucho atentamente a todos, de momento hay dos Igual a Pachi López especialmente, ¿no? Bueno, yo escucho atentamente a todos, a Pachi y a Pedro, a todos ¿Y no ha cambiado también Pachi López cuando dice ya hombre, no se puede uno mantener el no es no? Bueno, porque el no es no tuvo su momento y lo que tenemos ahora es un nuevo escenario político y en política, si algo te enseña la política y bueno, los periodistas lo sabéis muy bien es que cada día es un mundo nuevo, ¿no? Por lo tanto, el no es no tuvo su momento y bueno, fue una posición política pero ahora mismo el escenario político en España ha cambiado es decir, tenemos un gobierno del Partido Popular y tenemos el liderazgo de la oposición y en esas circunstancias es con las que tenemos que jugar y hacer política por eso entiendo yo que Pachi dice que el no es no es una cuestión del pasado ahora tienes que mirar al futuro y ver cómo consigues mejorar la vida de los españoles desde esa posición, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si uno sale del no es no puede decir, bueno, pues tal vez, por ejemplo, los presupuestos sacarlos adelante, los de gobierno central Bueno, yo creo que esa posición está bastante clara, ¿no? No podemos apoyar unos presupuestos de recorte lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por ir modificando todas aquellas políticas que el PP nos ha puesto en marcha en estos últimos cuatro años, ¿no? y que han hecho mucho daño en muchos campos de la vida a los españoles así que en eso estamos Y doy el buen día, Secretaria General de los Socialistas Vascos le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros A vosotros Que tenga un buen día, Esquerricasco Esquerricasco, soy